No te confundas, aquí está la auténtica carnavalera, estrellita, estrellita de Atahuaylas. No te confundas, aquí está la auténtica carnavalera, estrellita de Atahuaylas. No te confundas, aquí está la auténtica carnavalera, estrellita de Atahuaylas. No te confundas, aquí está la auténtica carnavalera, estrellita de Atahuaylas. No te confundas, aquí está la auténtica carnavalera. No te confundas, aquí está la auténtica carnavalera. No te confundas, aquí está la auténtica carnavalera, estrellita de Atahuaylas. No te confundas, aquí está la auténtica carnavalera. 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 Chabas, chabas chabalera, castañata carnavalera. Baila, 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 o si no es osorio por campanallo Con argo de chale, tú me da que espalda Que le manchale te caen, tú es la que espalda Campanalla te caen, chocpeca yo te caen Vamos a ver este carnaval Mucha playa es turco, ¿sabes? Vamos a hacer el hotel de Huaraca Osuando Mirino Aizan, aizan Una bailadita, una bailadita Osu chayko Siguita jebe Siguita jebe Uchatawan Uchaychatawan Kensachatawan Gapachayko Yagachara